¡Bienvenidos a Expo Mujer! Aquí en BHTV estamos convirtiendo a todos para venir aquí para Expo Mujer, que está siendo un suceso, nosotros somos una empresa también que estamos aquí para sumar con ustedes, aguardo todos aquí, ¡obrigada! ¡Vamos Perú! Mi marca se llama Olan, Detalles que Inspira, se concentra en detalles personalizados, tenemos detalles como las tazas personalizadas, también polos para la época de Navidad también. Y me pueden seguir en Instagram como olan.detalles y en Facebook como olan. Y ahora me encuentro con una amiga de la marca Infinite que se encuentra aquí conmigo, Nathalie, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí, en verdad agradecida con la oportunidad con mi marca, estoy contenta porque aquí también estamos estrenando la nueva colección de verano, hoy he traído algunas prendas pero mañana completo ya toda la colección para que la conozcan, así que invito a todos a que vengan al puesto 57 acá en Casa Prado, que vamos a estar contentos de atenderlos. ¿Qué le regalo a mi novia? ¿Qué le regalo a mi hermana? Ya sabes, ya sabes que le puedes regalar. De todas maneras, así que los invito a seguir en nuestras redes, estamos como Infini-PE en Instagram y en Facebook Infini-Perú, así que ahí nos pueden encontrar. Y si tú pensabas que solamente había marcas del IVA, pues te confundes porque desde Paramonga han venido aquí la marca LIA Store y por eso me encuentro aquí con mis amigos Lucas. Armando, bueno sí, gracias por la invitación y por la entrevista, venimos directamente desde Paramonga, vendemos netamente ropa de mujer, estamos siempre a la vanguardia, innovando, a las personas que nos están viendo a través de esta ventanita, a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, LIA Store, hacemos transmisión dos veces por semana y tienen que asistir acá en Casa Prado con una feria, van a tener unos super mega precios, pero lo mejor de todo, la super atención de los propios dueños. Muchas gracias, gracias nuevamente a esta feria, así que aprovechen, encuentran de todo aquí y lo mejor que seguimos al precio de transmisión, así que toda la gente de Lima, nuestras clientes, nuestras intensas pueden venir a visitarnos también. Muchísimas gracias a todas las intensas, a todas las clientas, no se olviden visitarnos en Miraflores, en la Casa Prado y están totalmente invitadas, los precios super económicos para todas ustedes, gracias. Soy la representante de Entre Alfileres, enseño todo lo que es artes manuales y también me dirijo para las empresas en el área de salud ocupacional, enseñándole manualidades a los trabajadores. Tengo maquillajes importados, accesorios, carteras, colonias y también puedes ofrecer mis servicios de maquillaje, pueden seguir en mis redes sociales como Guest Store. Tenemos Facebook y en Instagram somos orquidiario.peru. Estamos a cualquier motivo, nos pueden encontrar ahí para hacer cualquier consulta sobre lo que es orquídeas y suculentas, estaremos gustosos de atenderlo. Mire por favor lo que tiene en la mesa, cada propiedad que tiene el cacao, sus diferentes presentaciones y además también les hace una demostración y recuerden, miren lo que tenemos acá, Yeser, por favor, que si ustedes compran, recuerden por favor que están participando por el auto, se van a ganar un auto, imagínate qué es eso. Claro, 150 soles de compra y te llevas un vale y tienes la posibilidad de ganarte un auto cero kilómetros. Comenzamos hace dos años, a medida de la pandemia. En realidad este emprendimiento lo tengo con mi hija que es mi socia, tiene nueve años, se llama Luna. Entonces ella fue la que diseñó el logo, básicamente todo. Tiene nueve años Mari Carmen, dame tiempo para nueve años, imagínate qué va a ser de ella de acá a un par de años, wow. Y entonces ella es la que básicamente comenzamos juntas como jugando y ahora empezamos a crecer, a buscar salir un poco más al mercado y nos animamos a participar en Expo Mujeres Serios. Y ahora la están rompiendo y usted que me está viendo tiene que venir no solamente para que vea, para que los pruebes, sino también para que se dé cuenta de la calidad, de los diseños tan bonitos que tiene, porque yo ya escaneé todo y está bien bonito, la verdad. Las redes sociales, Mari Carmen, por favor, ¿dónde los pueden encontrar? La tiendita de Luna 6 en Instagram y Facebook. Y si estás aquí en Expo Mujeres, te invito a que vengas a este stand que está delicioso, porque yo ya lo he probado, obviamente. Y tengo para esto a mi amiga Rosario que me va a contar acerca de la marca Cataluña. Hola, qué tal, un gusto. Les invitamos aquí a Casa Prado a probar nuestro destilado, nuestros macerados. Bueno, el quemadito tradicional es una cocción de hierbas andinas en base a pisco. Contiene eucalipto, matico, uña de gato, hojas de guanábana que son anticancerígenos, aparte lleva kion, ajo, su toque de miel de abeja y algarrobina. Si sufres de los bronques, por ahí de la respiración, eso te es mágico, mágico. Así que me voy a sacrificar por ustedes y voy a tomar. ¡Mmm! A ver, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se quemó! ¡Está delicioso! Muy agradable, muy aparte que es un tónico natural, tiene un sabor muy bueno, que lo pueden tomar puros o agregarlo a sus bebidas calientes. Invito por favor a toda la gente a que pueda conseguir este quemadito. ¿Dónde lo conseguimos? Señor, no se me escape, venga para acá. Lo conseguí acá en el stand número 62 de Casa Prado, estamos hasta el día domingo, 6 de la tarde y aquí nos encuentran el día domingo y habrá precios de promoción.